6DH se pronunció sobre los ataques de Gustavo Petro contra la periodista Mara Jimena de Usa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se repirió a las publicaciones de Gustavo Petro en las que cuestiona la veracidad de la prensa y el rol de los periodistas en la sociedad colombiana. A través de sus canales de difusión y comunicación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado abogando por la libertad de prensa y la libertad de expresión en Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro iniciara un conflicto con algunos periodistas y con la Fundación para la Libertad de Prensa. Específicamente la CIDH se repirió a las críticas del mandatario contra la columnista y periodista María Jimena de Usa. Los estados deben asegurar ambiente favorable a la deliberación pública, prevenir desde su discurso todo tipo de violencia contra la prensa, abstenerse de activar riesgos contra quienes ejercen la libertad de expresión y protegerles ante amenazas, señaló la CIDH. CONFRONTACIÓN ENTRE PETRO Y LA FRIG En la mañana del 2 de julio, Jonathan Buck, director de la PIL, declaró en Blu Radio que los ataques de Petro son sistemáticos. La confrontación se intensificó el 30 de junio cuando en respuesta a una columna de la periodista Ana Bejarano publicada en la revista Cambio, el mandatario acusó a la prensa de intentar destruir su gobierno. Las declaraciones de Petro realizadas en las redes sociales causaron revuelos en el ámbito periodístico. Buck subrayó la gravedad de estos enfrentamientos, destacando que no solo son desafortunados, sino peligrosos. Según él, los comentarios del presidente minan la credibilidad del periodismo en general y perpetúan el ciclo de violencia en Colombia. Lo que termina siendo interminable el ciclo de violencia en Colombia es una violencia atávica que no hemos podido resolver adecuadamente. Petro utilizó sus redes sociales para argumentar que el periodismo actual ha dejado de buscar la verdad y se ha entregado a la mentira de manera generalizada. Indicó que se ocultan fechas en los titulares para imputar casos de corrupción de administraciones pasadas en su gobierno actual. Según Petro, esta práctica se realiza para hacer propaganda política a favor de la extrema derecha, añadiendo que los grupos neonazis parecieran dominar. El relato mediático La ofensiva de Petro hacia los medios se da en un contexto de alta polarización política en Colombia, amplificando cualquier declaración controvertida en el ámbito público. Destacó la necesidad de protecciones robustas para el ejercicio periodístico sin la importancia de un entorno donde el periodismo pueda desarrollarse sin temores ni presiones indebidas. El periodismo debe buscar siempre la verdad, por difícil que sea, afirmó. Remarcando que las acusaciones del presidente Petro no deben traducirse en ataques personales o en la deslegitimación de la labor informativa. Petro, Pacho Santos y la FNIP A través de su cuenta de Excel, el presidente aseguró que uno de los fundadores de la FNIP habría estado involucrado en la conformación de grupos paramilitares en Colombia, responsables de múltiples crímenes contra la población. Asimismo, cuestionó a la organización por lo pronunciarse frente al asesinato de periodistas por parte, presuntamente, del primer ministro de Israel. Les pregunto, ¿Alguna vez han denunciado la muerte de alguno de los más de 100 periodistas asesinados a sangre pliada por Netanyahu? ¿Por qué no lo han hecho? Escribió Gustavo Petro. El ex vicepresidente Pacho Santos se pronunció al respecto asegurando que la FNIP está cumpliendo con su labor de defender a la prensa y señaló al primer mandatario de querer evitar que los escándalos de corrupción sigan divulgándose. Usted es quien le minta al pueblo hablando de honestidad cuando el palacio de Nariño se ha convertido en un nido de ladrones, increpó. El jefe de estado le cuestionó, ¿Usted, un dólar FIP, está haciendo su trabajo?